Buenos días, bienvenidos a este podcast sobre ML Ops, en el que hablaremos sobre procedimientos y herramientas para entrenar y desarrollar modelos de Machine Learning. Bien, me acompañan mi compañero Enrique Castelló y mi colega Ángel Conde. Vamos a conocerlos un poco más. Quique, ¿qué tienes que decir de ti? Hola, buenos días. Me llamo Quique Castelló, soy Expert Data Architect de Nintity Data y he desarrollado mi carrera dentro del departamento de Data Analytics participando en diferentes proyectos siempre relacionados con el mundo de los datos. Actualmente estoy focalizado en proyectos de ML Ops, focalizado en la parte de productivización de modelos. Yo soy Ángel Conde, yo soy Soluciones Arquitect en AWS, en mi caso soy especialista de datos y bueno, también antes de entrar en AWS estuve muchos años trabajando en temas de Industria 4.0, en temas de inteligencia artificial y análisis de datos. Me he encantado de estar aquí con vosotros en este podcast. Y para finalizar, yo me llamo Julio Conca, soy arquitecto de datos e inteligencia artificial en NTT Data y bueno, tengo un background original de desarrollador web Java, luego pasé a arquitecturas Big Data y bueno, ahora ya estoy utilizando modelos y esperamos aportaros algo de interés en este podcast. La primera pregunta es obligada. ¿Qué es de ML Ops para vosotros? Quique, por ejemplo. Pues ocurre que en la práctica, los proyectos de Machine Learning, muchos de los modelos no se llegan a poner en producción, de estudios que hablan en torno al 90% y en gran parte es debido a la complejidad de la puesta en marcha de estos modelos. Entonces, el concepto de ML Ops viene de unir los términos de Machine Learning y DevOps para intentar ofrecer una solución a esta problemática. El principal objetivo de ML Ops es el de disponer de procesos estandarizados y automatizados que nos ayuden a gestionar todo el ciclo de vida de estos modelos y de esta manera conseguir disponer de estos modelos de una manera más segura y confiable para poder explotar esta información. Ángel, ¿qué visión más aterrizada tenéis de AWS desde ML Ops? Bueno, gracias, Quique. Pues desde AWS lo que proponemos es un conjunto de servicios centrados en SageMaker, que lo que permiten es, como bien has dicho, el productivizar esos modelos de inteligencia artificial. Desde realizar los entrenamientos, el preprocesamiento de los datos, desplegar esos modelos, monitorizarlos, etcétera, etcétera, de tal forma que se pueda llegar a esa productivización o a hacer esa ingeniería con los propios modelos de Machine Learning, lo que sería llamado el ML Ops. Y es que ML Ops, en las empresas que quieran llevar modelos a muchas áreas de su negocio, no tiene más remedio que aplicarlo porque seguir con la vieja escuela y sacar los modelos con sangre, sudor y lágrimas, pues no es posible llevarlo. No es posible que las empresas puedan gobernar de forma fiable un número grande de modelos. Vamos a pasar por todas las fases de lo que es el ciclo de vida de un modelo y en cada una de ellas, pues hablaremos un poco más sobre ellos. Hemos dividido este ciclo de vida en ocho fases. Bueno, podrían ser seis, siete, agrupar de una forma o de otra, pero en esencia todas tienen el mismo contenido. El primer paso sería la oportunidad de negocio, ver un caso de uso viable por cuestiones legales, por que hay disponibilidad de datos que describan el problema y porque ese caso de uso, el dinero que se invierta, pues se recuperará. Luego, el segundo paso es el descubrimiento y adquisición de datos, es identificar los datasets que describan el problema y poder ponerlos disponibles a los data science. La tercera fase es el feature engineering, que sería seleccionar variables descriptivas y adaptarlas de forma que el modelo las entienda. Un modelo no siempre admite los datos tal cual están en negocio. El ejemplo clásico es el one-how-te-encoding, cuando hay códigos que un código de oficina, el 25 o el 26, no le dice nada al modelo. Entonces, hay que hacer ahí una transformación. Cuarto paso sería el modelado, donde se elige qué algoritmo va a utilizar, se prueban distintos algoritmos, distintas estructuras, distintas formas de estructurar ese algoritmo. Y, bueno, se va probando, se van probando nuevas features, se va iterando, volviendo al punto de descubrimiento de adquisición o al punto de feature engineering, hasta que se consiga un modelo prometedor. Luego, la quinta fase, que creo que es quizás la más relevante, es la del entrenamiento desatendido. Es cuando ya ese modelo se entrena con el dataset final y se hace entrenamiento de hiperparámetros. Y quiero poner énfasis en la parte desatendida, luego hablaremos sobre ello. Si queremos gobernar muchos modelos, esto creo que es un punto importante. El sexto punto es el despliegue, desplegar ese modelo para que se pueda consumir. El octavo ya es el consumo y el octavo es la monitorización, que, bueno, el modelo está tomando muchas decisiones de negocio y no nos vale solo con monitorización técnica para comprobar que sigue dando servicio, sino que hay que asegurarse que está dando un buen servicio y las predicciones son bastante aproximadas, suficientemente aproximadas a la realidad y que la realidad no ha cambiado. Podríamos, por ejemplo, pues en el COVID la realidad cambió y los modelos ya no servían, pero no siempre pasan cosas tan evidentes que cambian la realidad y hacen que los modelos no funcionen. Entonces la monitorización es un punto importante. Bueno, estas serían las ocho fases que vamos a comentar. Vamos a ir viéndolas. La primera, la de la oportunidad de negocio, la dejamos un poco fuera de scope de este podcast. Si es importante que el área de negocio defina unos KPIs, que hace el caso de uso satisfactorio, será importante para la monitorización. Bueno, vamos con descubrimiento y adquisición y es que un caso de uso de Machine Learning necesita datos porque necesita aprender. Quique, ¿qué podrías decirnos sobre esta fase? Pues la parte de adquisición de los datos por parte de los data scientists es una de las fases menos automatizadas y más críticas de controlar. Hay que tener en cuenta que hoy en día los datos son el activo más valioso que tienen las organizaciones y es muy importante controlar qué información tenemos y cómo y quién accede a esta información. Entonces, a partir de aquí se hace crítico disponer de un catálogo de datos para poder disponer de conocer qué información tienen estas organizaciones. Y también es muy importante el poder definir unas políticas de seguridad de acceso a estos datos. Entonces, Ángel, ¿qué nos puedes decir de qué aporta AWS para este catálogo de datos con Blue y la parte de gestión de seguridad de los datos? Bueno, aquí desde el punto de vista de los datos tenemos, como bien has dicho, desde el punto de vista de catálogo de datos tenemos Blue, que tiene un catálogo de datos en el cual podemos registrar sus diferentes datasets que podamos tener para poder hacer nuestros modelos. Y luego toda la parte de gobernanza, tanto de gestión de permisos de datos, etcétera, etcétera, quien accede, tendríamos un servicio que se llama Lake Formation y lo cual nos permitirá tener un poco controlado quién accede a qué, la gobernanza, podemos ver, auditar quién ha accedido a qué, etcétera, etcétera. Y bueno, luego, Kike, aquí tendríamos el problema de qué estrategia seguir cuando queremos trabajar por Data Scientist. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, aquí nos gustaría ver un poquito el enfoque que hacéis, en parte a las recomendaciones que se suelen utilizar para que los Data Scientist empiecen a utilizar esta información. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener los datos en productivo, en diferentes bases de datos, el data lakes, etcétera, y nos gustaría saber un poco vuestro enfoque y recomendaciones para que los Data Scientist empiecen a trabajar, que se exporten esta información a un bucket propio, que hagan una copia, accedan directamente. Aquí sí que lo que he recomendado desde AWS es que esté todo centralizado, nuestras diferentes bases de datos y fuentes de datos estén centralizadas con Lake Formation, pero sí que es cierto que luego la realidad es la que es y normalmente cada Data Scientist va a tener su propio bucket porque igual necesita transformar esos datos que se ha descargado con Lake Formation, es decir, van a estar controlados qué es lo que ese Data Scientist puede hacer y qué no, pero sí que es cierto que igual los datos los tenemos almacenados en un formato, pero el modelo necesita otro formato, hay que hacer otras transformaciones y por lo tanto sí queremos que de manera práctica al final cada Data Scientist va a tener su propio bucket en el cual va a poder hacer esas transformaciones intermedias, esas pruebas, que aunque tenga esos datos almacenados, los datos, la fuente de datos original que sea gobernada por Lake Formation. Muy bien, pues ya tenemos, el Data Scientist ya tiene sus datos. Ahora la siguiente fase es el Picture Engineering que es importante y un poco desconocido y es que los datos tal cual al modelo no suelen servirle. Por ejemplo, lo que comentaba de la oficina, código de oficina, código 25, código 26, no quiere decir que la oficina con código 26 sea más importante que la de 25 ni tiene ningún significado. Entonces hay que hacer una serie de transformaciones. Otras veces ayuda a que la distribución de la variable sea lineal y no lo es, entonces hay que aplicarle a lo mejor a un logaritmo o algo. Definitiva que hay que hacer una serie de transformaciones que lo que es al ingeniero de datos no le son intuitivas ni naturales y eso genera problemas. ¿Qué herramientas tenemos para ayudar a los Data Engineer o a los Data Science? Pues exacto, Julio. Como bien dices, los datos como tal que disponemos, los modelos no suelen poder utilizarlos. Requieren de utilizar sobre todo valores numéricos y demás y requiere de transformar estos datos en features. Entonces, como herramientas tenemos la clásica metodología de utilizar lenguajes de programación, hacerlo de manera programática y para ello AWS ofrece SysMaker Studio, un IDE muy completo enfocado a todo el trabajo de Data Scientist que además se engloba en todas las posteriores fases que tenemos del ciclo de vida. Y luego también tendríamos, por ejemplo, Data Grounder. Es una herramienta genial que nos permite seleccionar diferentes fuentes de información, así como todas las transformaciones que tengamos que realizar sobre estas, en una única interfaz gráfica. Y además viene integrado dentro de lo que sería SysMaker, por lo que disponemos de un entorno unificado para gestionar el ciclo de vida. Ángel, ¿qué otras herramientas nos puedes comentar? Sí, aquí desde AWS sí que para el desarrollo del feature engineering comentaros, bueno, que tenemos la parte un poco de Auto Machine Learning que la tendríamos cubierta tanto con SysMaker Campus, que es una herramienta que de manera sencilla le puedes pasar, subir un Excel, por ejemplo, un CSV y te es capaz de hacer ese feature engineering de manera automática. Y luego también en SysMaker tenemos una herramienta que se llama SysMaker Autopilot, que también te permite realizar de manera automatizada este feature engineering. Nos hemos dejado relacionado con las fiches un concepto que ha surgido y empieza a sonar que es el feature store, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, le dedicaremos su propia sección. Vamos a la siguiente fase. El modelado, pues bueno, pues hay que desarrollar el modelo, probar distintos algoritmos, pues si es una red neuronal, pues distintas capas, probar distintos hiperparámetros. ¿Cómo, qué herramientas hay para esta fase, Quique? Pues como ocurría con el feature engineering, no, aquí tenemos la opción, sin descubrir las Américas, de seguir haciendo la construcción de los modelos de manera programática. Para ello utilizar lenguajes de programación típicos como Python y todas las librerías que cubren la mayoría de tipos de modelos. Y para ello entra en juego lo que ya hemos comentado, ¿no? El SysMaker Studio, este IDE tan fantástico que nos refleja SysMaker, basado en Jupyter, en el que podremos acceder a estos famosos notebooks para ir haciendo todos los experimentos que necesitamos. Ángel, ¿qué más nos podrías comentar de SysMaker Studio? ¿Qué funciones nos aporta? Bueno, gracias, Quique. Pues bueno, SysMaker aquí sí que tiene una parte muy potente, ¿no? En el cual podemos utilizar diferentes modelos que ya están integrados, así como modelos custom que nosotros tendremos y lo cual es bastante interesante que tiene una funcionalidad en el cual podemos lanzar trabajos de entrenamiento, es decir, esa instancia, ¿no? Ese notebook de Jupyter no tiene que estar en una instancia, por ejemplo, muy grande, por lo cual los costes van a ser mejores y podemos nosotros decirle, oye, lánzame X instancias de entrenamiento que puedan ya, dependiendo de las necesidades, pues pueden estar en instancias de spot, que recordad que son instancias de subasta, con lo cual los costes van a ser mucho menores. Y luego, una vez que hemos lanzado esos trabajos de entrenamiento con esas instancias, que pueden ya ser más grandes dependiendo del modelo que vayamos a entrenar, también comentaros que hay una funcionalidad muy interesante que es toda la parte de optimización de hiperparámetros, es decir, cada modelo de Machine Learning normalmente tiene un conjunto de parámetros que se puede personalizar y SageMaker te permite un poco realizar eso de manera más o menos inteligente, utilizando aproximaciones del estado del arte como aproximaciones vayasianas, de tal forma de que no haya que recorrer todo el conjunto de hiperparámetros para encontrar esa combinación de parámetros óptima para este modelo. Y luego también, pues como en el punto anterior, comentaros que también tanto SageMaker Autopilot como SageMaker Canvas, pues os permiten también abordar esta problemática de manera automatizada, es decir, siguiendo un enfoque de Automation Learning en el cual dejáis a SageMaker trabajar, lo ponéis en marcha con vuestro conjunto de datos y él mismo irá viendo qué modelos, probando modelos y haciendo un stacking de modelos de tal forma que os saque el mejor modelo posible en base a lo que él está viendo. Bien, pues vamos con la siguiente fase que es el entrenamiento de desatendido y aquí la cosa empieza a ponerse interesante porque aquí es cuando el Data Science empieza a interactuar con el ingeniero de Machine Learning y se convierte esto en una experiencia inenarrable y me gustaría decir irrepetible y va con segundas y terceras y cuartas y quintas. Porque, bueno, el Data Science habrá entrenado a lo mejor con un sampleo de datos y, bueno, te pasa el código y con el dataset final ese código no escala o a lo mejor lo ha entrenado y se ha puesto producción un modelo que ha salido de su notebook y entonces se convierte en una experiencia irrepetible. Cuando quieres volver a entrenar a los 7-8 meses, pues, bueno, ese Data Science a lo mejor no está o ese portátil se rompió. No sé, se convierte en una experiencia y aquí empiezan los problemas. Yo creo que aquí estamos empezando a llevar a, empezando a aparecer buenas prácticas sobre este punto y, bueno, tenía muchas ganas de hablar de él, Quique o Ángel. Ángel, ¿cuál sería la estrategia para dejar esta, digamos, pesadilla? Sí, desde el punto de vista de AWS, aquí tendríamos lo que se llaman los Machine Learning Pipelines de SageMaker, que es una manera que tienes, ¿no?, de poder hacer todo esto de manera ingeniería, vamos a decir, sí, de definir esos pasos, pues, desde el punto de vista de preprocesamiento de datos, entre qué modelos vas a entrenar, con qué objetivos, pues, por ejemplo, qué métricas de calidad vas a utilizar para el modelo, luego cómo lo vas a desplegar en GamePoint, cómo lo vas a monitorizar. Todo esto se puede definir, se puede dejar guardado en un repositorio de código, o se pueden seguir prácticas de integración continua y display continuo, ¿no?, pues, para solucionar todas estas cosas que estás diciendo tú, que son muy importantes, sobre todo, de cara a productividad de inteligencia artificial. Y, bueno, aquí sí que me gustaría también que Quique nos comentara un poco cómo ve, ¿no?, que es concretamente un Machine Learning Pipeline. Exacto, Ángel. Al final, no hay que olvidar, ¿no?, que una ML Pipeline, un Machine Learning Pipeline, no deja de ser un workflow, ¿no?, en el que vamos a definir todos los pasos que los data scientists necesitan para construir ese modelo. De esta manera, se definen cada uno de los pasos que intervienen en la creación del modelo y las relaciones que hay entre ellos, ¿no?, cuando se ejecuta cada paso para que de esta manera lo tengamos orquestado. Esto, además, luego no lo vamos a ejecutar en nuestras propias máquinas, ¿no? Entonces, lo vamos a llevar dentro de la plataforma y se va a poder ejecutar, lo que nos permite, como decía Ángel, que luego esto lo podamos llevar de una manera un poquito más ingenieril, ¿no?, para que lo podamos mover entre entornos, lo podamos reexecutar. Y no ocurre lo que comentaba Julio, ¿no?, que viene un data scientist y se hace su propio proceso, pero luego esto acaba siendo algo que no podemos reexecutar, sobre todo sin la intervención de este data scientist, ¿no? Entonces, otra de las cosas buenas que nos aporta esta ML Pipeline es que como entrega al data scientist se le pide una Pipeline, ¿no? Y aquí no limitamos los pasos que puede seguir para poder hacer el modelo. Entonces, ya que tenemos multitud de tipos de modelos, esto le habrá posibilidad a que pueda trabajar sin ninguna limitación. Lo único que hay que recordar es que como paso final, ¿vale?, el data scientist dentro de la Pipeline se tiene que responsabilizar de registrar el modelo resultante dentro del Model Registry para que luego lo podamos utilizar. Yo creo que esto es importante, que en cierta forma es homogeneizar cómo se hacen los entrenamientos. O sea, los entrenamientos tienen que ser desatendidos y con un Pipeline. Y, bueno, si conseguimos formar los data science para que seguen el Pipeline, pues poco a poco se irá profesionalizando más este mundillo de Machine Learning, que a veces, bueno, parece que más que proyectos hayan prácticas de universidad y cuesta un poco. Pero, bueno, yo creo que este es un punto, una buena práctica que va a empezar a surgir y, bueno, homogenizar los entrenamientos de esta forma yo creo que es un punto clave. Vamos con la siguiente etapa, que es el despliegue. Bien, ya tenemos el modelo entrenado y almacenado en un registro de modelos. Y ahora viene el despliegue que, al haber un punto intermedio, como es el registro de modelos, pues ya es independiente del entrenamiento. Yo creo que es otro punto, ¿no? Como dijo mi tocayo Julio César, divide y vencerás. Y, bueno, pues aquí se ha aplicado un poco esta técnica. Está apareciendo como buena práctica. ¿Y qué opciones de despliegue, Ángel, qué opciones de despliegue tenemos del modelo? Aquí, Julio, lo que se trata normalmente en AWS es desplegarlo en un endpoint, en un endpoint API REST. Básicamente, vamos a decir así, que tú puedas hacer llamadas a un endpoint HTTP y tú puedas hacer las predicciones en tiempo real, por ejemplo. Y, bueno, aquí las ventajas que vemos desde un endpoint, pues, bueno, ¿no? Pues con todo este tema de servicios web y de integración con terceros, pues creemos que es la aproximación estándar, ¿no? Básicamente, quiero tener una llamada, una diferencia de ese modelo. Hago una llamada HTTP que es universal y cojo esa respuesta. Creemos que es una ventaja. Y, bueno, también dentro de AWS comentaros que dentro de ese endpoint, ¿no? Se puede, puede que nuestro modelo no coja las características, las features en bruto, sino que haya que hacer unas transformaciones, como hemos dicho antes, ¿no? Como has dicho tú, pues, hacer un one-hot encoding de las variables que sean, pues, vamos a decir así, de strings, porque no le van a decir nada al modelo. Y con los endpoints se puede también empaquetar todo ese preprocesamiento de tal forma que si nosotros tenemos esas variables en bruto a pasar al modelo, se puede automatizar toda esta parte también, sin que la tengamos que hacer nosotros. Y, bueno, luego también comentaros que en caso de que haya modelos, por ejemplo, muy grandes, aquí ya estamos hablando de modelos de Computer Vision, de NLP que puedan ser muy grandes o, pues, podemos hacer tanto llamadas síncronas como asíncronas, de tal forma que nosotros podamos hacer una break si no necesitamos la respuesta en ese mismo momento, podamos hacer llamadas asíncronas. Y luego también de cara al coste y escalabilidad, pues, tenemos también endpoints serverless, en los cuales no tenemos que definir nosotros la distancia, el tipo de distancia que va a hostear ese modelo. Y nos va a permitir escalar hacia arriba o hacia abajo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un caso de uso en el que tenemos picos de tráfico a ciertas horas del día, que pueden ser grandes, pero luego el resto del día, pues, no vamos a tener tráfico sobre el endpoint, pues, podemos utilizar la aproximación serverless de tal forma de que solo paguemos por ese tiempo de uso que estamos usando y de tal forma de que si esos picos de tráfico son muy grandes, pues, que también tengamos asegurada la escandalidad de nuestra solución. O incluso si se dejan de hacer peticiones, incluso si se dejan de hacer peticiones, es muy interesante el serverless porque entonces no tendrías ninguna máquina y no estarías generando coste. Y esto, sobre todo, en los entornos de desarrollo, bueno, pues, es el más nuestro cada día. Eso es. Muy bien. También has comentado algo importante que eran introducir el cálculo de las fichas dentro del endpoint. Eso lo hablamos en la siguiente fase, pero desde luego me parece disruptivo y me alegra mucho que haya aparecido. Me gustaría hablar también del hardware específico que hay para hacer inferencias porque estuvimos en el Summit de Madrid hace unos pocos meses y una de las ponencias hablaban de que el proyecto no iba a salir adelante porque el tiempo de inferencia no era suficientemente bueno. Y fue este hardware específico el que bajó el tiempo en un orden de magnitud y permitió hacer el proyecto y me pareció vital conocerlo. O sea, ¿nos puedes hablar un poco sobre este hardware? Sí, sí, claro. Aquí, pues, bueno, tenemos desde el punto de vista de novedad, bueno, recordad lo de siempre, ¿no? Que podéis tener instancias con GPUs, aparte de CPUs, pues, con todo lo grande que queráis. Puedes tener, pues, un conjunto de NVIDIAs en una sola instancia, de tal forma que podéis acelerar. Y luego, pues, como novedad, pues, comentaros el nacimiento, ¿no?, de AWS Inferencia, que esto es una FPGA especializada para temas de incidencia de modelos de Machine Learning. Y luego aquí lo que tenemos es, tenemos un llamado, un SDK, llamado AWS Neuron, que lo que te permite es, pues, aterrizar, tú tienes tu modelo desarrollado en PyTorch, tu modelo grande en PyTorch TensorFlow, el cual quieres bajar esa inferencia, ese tiempo de inferencia. Y lo que te permite este SDK es llevar ese modelo, ¿no?, que necesitas bajar tu tiempo de respuesta a estas FPGAs de tal forma, ¿no?, que, como has dicho, puedas tener una inferencia mucho más rápida o en la cual ya puedas ir a un entorno de tiempo real, de una manera, pues, lo más eficientemente posible. Porque esto ya va a estar, básicamente, va a ser una aproximación en que el propio hardware es el que va a estar, ya no va a haber una computación generalista, sino que el propio hardware ya va a estar específico para hacer esa inferencia de tu modelo. Pues, bueno, recuerdo en la ponencia, pues, eso, que bajó los tiempos en un orden de magnitud y, bueno, es, pues, bueno, le salvó la vida, digamos. Bien, pues, vamos a retomar, vamos a cerrar ese KitKat con el hardware, vamos a retomar los endpoints, y ahora la siguiente fase del ciclo de vida sería consumir esos endpoints. Y es que ahora, habiendo endpoints, consumir un modelo es sencillo, bueno, es sencillo a priori, porque los inputs del modelo no son los inputs de negocio. Entonces, hay que transformar la información antes de pasársela al modelo, y como comentamos en Feature Engineering, no es sencillo para un ingeniero de datos, no es sencillo, para un desarrollador de back office no va a ser sencillo. Entonces, ¿qué podemos hacer, qué herramientas tenemos y estrategias para abordar este problema, Quique? Pues, exacto, Julio. Como bien comentas, cuando disponemos de los datos, normalmente no van a ser datos que vayamos a dar de entrada directamente al modelo, entonces va a requerir de un proceso. Originalmente, esto siempre se ha enfocado con que ya tenemos un endpoint para poder consumir el modelo, generamos otro endpoint en el que vamos a poner este preprocesado de los datos para hacer estas transformaciones. Y un endpoint, llamaría a otro endpoint, ¿vale? Para que le pase la información procesada y luego podamos obtener, digamos, la predicción del modelo, la inferencia. Lo único que, claro, esto nos implica desplegar un endpoint por una parte, desplegar otro endpoint por otra parte, orquestar y tal. Entonces, se hace todo un proceso un poco arcaico, ¿no? Complejo. Y la idea sería, pues, poder disponer de una única llamada, ¿no? En la que todo esto es orquestro. Ángel, ¿cómo cubrís esto desde AWS? Bueno, es que aquí, desde el punto de vista AWS, ¿no? Como hemos dicho en ese punto anterior de los endpoints, aquí lo bueno es que utilizando los machine learning pipelines, lo que podemos hacer es hacer que ese endpoint, antes de que se haga la inferencia del modelo, podamos hacer, ajuntar, ¿no? Ese preprocesamiento que se ha hecho a la hora de desarrollar el feature engineering también, de tal forma de cuando hagamos la llamada al endpoint con datos en bruto, ese preprocesamiento se pueda hacer en el propio endpoint. Que yo creo que, como ya estáis diciendo, es algo muy importante porque muchas veces los clientes, cuando vamos a llamar al endpoint de ese modelo o desde un tercer sitio, no tiene por qué saber cuáles son esas entradas del modelo. Pueden ser los valores en bruto, que es mucho más fácil de mandar, desde el punto de vista de sensores, etcétera, etcétera, que no está bien nuestra, pues tengo que transformar esta variable en X forma y entonces esto es lo que nos permite es, pues, ¿no? Que ese consumo del modelo, pues, sea mucho, mucho más sencillo. Muy bien, pues, bendita sinferencia pipeline es una funcionalidad que aporta mucho porque antes estábamos continuamente decidiendo entre decisiones malas y peores, o sea, o generábamos nosotros del endpoint que calculaba las features o le decíamos al nuestro usuario, nuestro cliente que calculara las features y, bueno, calcular features no es algo intuitivo para la gente que no está en el mundo del matching learning, así que, sin duda, tenemos que dar las gracias a Amazon por esta funcionalidad porque hace la vida mucho más sencilla. Vamos con la última fase del ciclo de vida, que es la monitorización y, bueno, es lo que comentaba, el modelo al inicio, el modelo está tomando decisiones de negocio y hay que atarlo en corto porque, bueno, te puede hacer un buen agujero. ¿Qué se puede monitorizar en un modelo, Quique? Pues, exacto, como ya has comentado, ¿no? O sea, una vez tenemos el modelo desplegado, ¿vale? No solo nos basta con monitorizar técnicamente que toda la infraestructura, todos los procesos están funcionando, sino que hay que controlar un poco el entorno de que todo está yendo bien, ¿no? Que los datos no han cambiado, las distribuciones no han cambiado respecto a cuando se genera el modelo. Y aquí en este apartado, ¿vale? AWS nos ofrece cuatro maneras de monitorizar por defecto, a la que depende un poco también del tipo de modelo que vamos a desplegar para poder utilizarlas, en las que tenemos data quality, feature attribution, vía drift y model quality. Ángel, ¿qué nos podrías decir o puntualizar acerca de estos tipos de monitorización? ¿Cuáles crees que son las más importantes? Bueno, pues aquí desde un punto de vista, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista que también vengo un poco también del mundo de ingeniería de los datos, ¿no? Pues el data quality, ¿de qué me sirve, por ejemplo, tener un conjunto de datos gigantescos si luego tengo un montón de valores nulos por ahí, que tengo que ver cómo los limpio, ¿no? O a la hora de si me viene un nulo por ahí, a la hora de hacer esa inferencia del modelo que hago con él, creo que es muy importante, ¿no? Tener ese data quality. Y luego también, pues también el bias drift, ¿no? Lo que dices tú un poco de cara a que veamos que la distribución de, por ejemplo, de datos que están entrando al modelo no cambia en el tiempo para que podamos decir, ostras, pues que también se puede llamar, ¿no? Como concept drift, ¿no? Que ese modelo, que como bien ha dicho Julio antes, con el COVID de repente, pues mi modelo de predicción de ventas pues cambia radicalmente. Básicamente lo tengo que volver a reentrenar porque los datos de entrada, ¿no? Para los patrones de entrada, la distribución ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces poder monitorizar todo esto es también muy importante. Y luego desde el punto de vista del feature attribution, ¿no? Pues el ver a la hora de, cuando he tomado las decisiones un modelo, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Sobre todo igual esto yo creo que es más importante en entornos industriales o en entornos de salud, donde es importante saber por qué el modelo te está diciendo X, ¿no? Oye, tengo que parar un modelo eólico, ¿no? Un aerosinador eólico para hacer mantenimiento porque el modelo me está diciendo que va a romperse, ¿no? Pero vale, ¿por qué me lo estás diciendo? Yo no puedo ir a un ingeniero y decirle, oye, para esta aerosinador que voy a perder un millón de euros al día o 100.000 euros al día y sin ninguna razón, ¿no? Porque igual si tengo un falso positivo por lo que sea, pues la siguiente vez no se le va a hacer caso. Nos importa también que en determinados entornos pues puedas decir, vale, pues el modelo te está diciendo que esto se va a romper por esto, por esto y por esto. Y yo creo que, bueno, pues todas un poco tienen su importancia, pero bueno, aquí luego también, pues comentaros, comentar, ¿no? Si queréis el ciclo de vida, ¿no? Aquí Julio, no sé cómo lo destruya, que ya hemos acabado el círculo o estamos acabando. Sí, ya hemos acabado el círculo. Algunos temas los hemos dejado más adelante. Y, bueno, vamos con ello. Bien, vamos con uno de los puntos que nos hemos dejado durante el ciclo de vida. Hemos hablado del endpoint, del consumo online, pero no siempre el consumo es online. Hay veces que se ha de procesar un dataset, se ha de hacer inferencias sobre un dataset grande de datos y la predicción, pues, tiene que hacer batch. Y aquí tenemos que elegir entre una decisión mala y una peor. O sea, tenemos que hacer un batch. La primera parte no hay problemas, hay que calcular las features, lo aprovechamos del entrenamiento, es el mismo código, pero cuando vienen las inferencias es cuando empiezan los problemas. Puedes utilizar el endpoint y por cada registro llamar al endpoint, eso computacionalmente es mucho más costoso. La segunda opción es usar el modelo directamente del registro. Entonces, eso, no dejar de utilizar el endpoint, todas las funcionalidades que nos proporciona el endpoint para monitorización, pues, digamos, que se pierden. Y entonces tenemos que elegir entre esa decisión que hay una mala y otra peor. Pero, bueno, Quique, ¿cómo se hace este tipo de predicciones? Pues, eso es, Julio, como comentabas. El endpoint está muy bien, ¿vale? Nos sirve para hacer predicciones online, ¿vale? Registro a registro. Pero, ¿qué ocurre cuando queremos hacer un lote de predicciones continuos? Es ineficiente hacer esas llamadas a los endpoints. Entonces, típicamente lo que se ha trabajado siempre es disponer de un orquestador, ¿no? De un planificador en el que vamos a planificar, ¿no? Qué lote, ¿no? Cuando tengamos un conjunto de datos que queremos inferir con el modelo, esta herramienta nos dice cuándo vamos a lanzar y con clústeres de Spark, ¿vale? Hacemos la explotación del modelo y nos devuelve los resultados. Esto tiene algunas limitaciones, ¿no? Porque una de las funcionalidades, como comentaba Julio en los endpoints, es que tenemos la monitorización del modelo y demás, ¿vale? Y esto nos limita en ese aspecto porque pretendíamos la monitorización en las predicciones batch. Entonces, Ángel, ¿nos podrías comentar qué mejoras habéis introducido desde AWS para solventar este problema? Bueno, sí, aquí lo que tenemos es la funcionalidad, ¿no? La batch transform, que aquí en su día se podía hacer como lo que estáis comentando de la parte offline, ¿no? Que sí que es cierto que perdías un poco toda esa monitorización del modelo, pero ahora lo que tenemos son los llamados inference pipelines, que es una manera de hacer esos batch transform, es decir, poder hacer... Imaginad que estáis con un dataset muy grande, podéis utilizar ese, procesar los datos o hacer las transformaciones con un clúster de Spark y luego de tal forma que se vaya llamando a ese endpoint de manera desatendida, de tal forma que tenéis un poco lo mejor de los dos mundos. O sea, no perdéis, o sea, podéis hacer ese preprocesamiento de conjunto de datos grandes de manera más o menos automatizada y de manera escalable, pero a la vez lo que conseguís es no perder, no esa monitorización de cómo lo está haciendo el modelo, que es la que hemos dicho que es muy interesante y que anteriormente, pues igual si utilizabas el batch transform sin el endpoint, pues lo perdías y si tenías que hacer tú mano a mano esas llamadas en un conjunto de datos muy grandes, pues también no era del todo lo eficientemente que podría llegar a ser. Pues muy bien, de nuevo desde Amazon Web Service nos habéis evitado tener que elegir entre una decisión mala y peor, así que muchas gracias de nuevo. Vamos con otro punto que nos hemos dejado durante el ciclo de vida. Vamos con el Feature Store, que es una nueva herramienta que ha aparecido hace poco. ¿Qué necesidades cubre y cuándo deberíamos usarla? Pues aquí tenemos un nuevo componente, ¿no? La Feature Store no deja de ser un repositorio de features, ¿vale? Para que todas estas características que hemos hablado, que preprocesamos para la utilización de modelos, las podamos almacenar. El principal objetivo de este repositorio es buscar la reutilización de estas features. Ocurre que dentro de una organización vamos a generar modelos y algunos datos los vamos a utilizar para diferentes modelos y se tienen que transformar. Entonces, el disponer de este repositorio nos da la posibilidad de que podamos reutilizar esa transformación sin tenerla que volver a recalcular. ¿Vale? También hay un aspecto muy importante, ¿no? Que la Feature Store está preparada para que se puedan ingestar datos de manera online o de manera offline y nos ofrece capacidades de poder disponer de las características transformadas de manera online de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, la Feature Store cobra mucha importancia cuando tengamos que hacer temas con modelos de manera online. Ángel, ¿nos puedes comentar un poquito cómo implementa AWS la Feature Store? ¿Qué características ofrece? Sí. Bueno, aquí comentar que la Feature Store que tenemos en AWS, pues, bueno, tiene, como estás comentando, la parte online y la parte offline. Se pueden registrar por grupos las características. Por ejemplo, en manera que estamos utilizando sobre un conjunto de datos, pues, podemos agrupar todas esas features que estamos desarrollando dentro de un grupo para tenerlas organizadas. Y luego también creemos que es muy importante, pues, aparte de que sea fácilmente accesible, pues, sobre todo lo que estás diciendo tú, ¿no? En la parte offline. Y también aquí importante también el comentar la ingesta, ¿no? Que es posible tener una ingesta en tiempo real de esas features. Pues, luego también, pues, está completamente integrado con la information, que recordar que es el servicio que tenemos un poco para todo el tema de permisos, gobernanza de datos, de tal forma que una vez que se estén ingestando los datos y estén en la feature store, pues, cuando alguien quiera acceder a ellos, pues, estén con unos permisos o les des permisos a un data scientist para acceder a X features o a un cierto grupo de features, pero a otros no, etcétera, etcétera. Y todo eso está gestionado y centralizado en la information. El siguiente punto viene sobre auditoría y control del algoritmo. Y es que el algoritmo cada vez está más presente y queremos controlarlos, no queremos que evolucionen Skynet. ¿Qué herramientas tenemos para evitarlos? Pues, Julio, ocurre lo que tú dices, ¿no? Los algoritmos de Machine Learning tradicionalmente han sido cajas negras, ¿no? En las que le pasamos un input y nos devuelve un output y no sabemos qué ocurre, ¿no? Entonces, cada vez cobra más importancia la auditoría de estos modelos y poder explicar qué es lo que estamos haciendo para poder hacer esas diferencias. Será el caso, por ejemplo, en el ámbito bancario que tiene una tremenda regulación en la que no podemos empezar a utilizar modelos si no somos capaces de explicar cómo llegamos a esas conclusiones y si no somos capaces de reproducir ese modelo, ¿vale? Para que podamos explicar que no son decisiones arbitrarias, ¿no? Que se llega en base a todos los datos que se han llegado y que todo esto se puede volver a reproducir. También hay que tener en cuenta que la auditoría cobra mucha importancia porque dentro de la Unión Europea cada vez se están regulando mucho más la inteligencia artificial y esta regulación que actualmente aplica mucho en el ámbito bancario y de seguros se va a extender a muchos más ámbitos y vamos a tener que ser capaces de poder explicar todos aquellos modelos que generemos. Ángel, en el tema de auditoría, ¿nos puedes comentar qué funcionalidades ofrece AWS? Sí, sí, aquí comentaros, ¿no? Pues tenemos una funcionalidad de SageMaker que es SageMaker Clarified que es un poco, ¿no? Te permite hacer un poco lo que dices tú, de hacer esa explicabilidad de los modelos de por qué los modelos están diciendo algo. Como bien has dicho, pues aparte que he comentado yo antes el sector salud o igual industria 4.0, pues también como dices tú, el sector bancario, el sector seguros pues también es muy importante y cada vez, como bien dices, la propia regulación de la Unión Europea nos va a hacer que esto sea cada vez más necesario. Y bueno, aparte de todo esto también, pues como hemos ido comentando, ¿no? Que también es muy importante, aparte de todo esto, la reproducibilidad. Es decir, que si yo entreno en un modelo y tengo mi pipeline, ya lo he hecho bien y tengo un pipeline de tal forma que lo pueda registrar y realizar ese entrenamiento desde cero a los seis meses después, aquí tenemos un problema con los data lakes y bueno, pues también hay unas herramientas que te permiten versionar los datos que harían fuera un poco de este webinar, pero también sí que entendáis que es una parte también importante porque imaginaos que tengo un conjunto de datos, ha podido evolucionar en el tiempo porque tengo más datos o porque alguien ha hecho una transformación diferente y entonces, ¿cómo puedo comparar mi modelo que está entrenado de hace seis meses con el mismo modelo, no? Ahora mismo, si han evolucionado datos, no puedo hacer comparaciones reales. Por mucho que tenga ese Machine Learning Pipeline bien definido, con ese proceso, con ese mismo modelo, pues también nos faltaría toda esa parte. Y bueno, aquí, Julio, no sé si quieres comentar algo más desde este punto de vista. Por mi parte, poco más. Esperemos que no evolucione, el algoritmo no evolucione en Skynet y nos fastigue la existencia. Vamos con un punto muy cortito que sería el reentrenamiento. Ya tenemos muchas piezas, solo tenemos que unirlas para cuando el modelo deje de ser útil, hacer una nueva versión. Tenemos la monitorización que nos dice cuando el modelo deja de ser útil y esa monitorización genera alarmas con CloudWatch, que podemos convertir en acciones y que esas acciones sean relanzar el entrenamiento desatendido. Se registra el modelo en el Model Registry y se notifica al responsable de que hay un nuevo modelo. Entonces, iría a estos experimentos que comentabas antes, a ver las métricas, a ver si el nuevo modelo es lo suficientemente válido y decidir redesplegarlo, hacer el despliegue de la nueva versión del modelo. Como veis, una vez tenemos todas las piezas, hacer el reentrenamiento de la nueva versión, esa experiencia que decíamos irrepetible, nos ha convertido en juntar cuatro piezas. Vamos con el punto final, que serían las lecciones aprendidas. Bueno, pues alguna lección que hayamos aprendido durante nuestros proyectos en MLOps. Yo tengo una que es estar muy encima de los data science. Durante el desarrollo y el feature engineering, no esperar a que tengan el modelo a la hora de entrenarlo. Os cuento una anécdota de los primeros proyectos de Machine Learning en los que participé. Pues bueno, pues el data science tenía un CSV con el que hacía el modelo, entrenaba el modelo y luego un CSV del que hacía la predicción. Yo durante el desarrollo le decía que eso se tenía que explotar como un servicio REST y que lo tuviera en cuenta. Pues supongo que él no sabía lo que era un servicio REST. Y cuando fui a implementar, a generar el servicio REST, le dije, muy bien, ¿y cuáles los datos de entrada? Yo pensando, ¿cuál es el JSON que necesitas para hacer el entrenamiento? Y me dijo, tú me dices dónde está el fichero de CSV en el disco duro y yo lo usaré. Y yo pensaba, digo, en un servicio REST, que te vayas a encontrar cada petición, un CSV en el fichero local. Pues bueno, pues si hubiera estado más encima del data science durante el desarrollo, pues hubiéramos descubierto este desalineamiento antes. Y bueno, la lección aprendida es durante el desarrollo están encima de los data science para asegurarnos que lo que hacen es productivizable. No sé, ¿alguna anécdota por vuestra parte, Quique? Exacto, Julio. Justo de la anécdota que comentas, ¿no? Yo creo que hay que destacar como lección aprendida que el tema de la operatización de modelos, el tema del desarrollo no es un ámbito que se involucre un área, sino que todas las áreas tienen que estar involucradas, data scientists, infraestructura, data engineers, porque al final ya hemos visto que es un proceso muy complejo que involucra muchas partes y sin tener todas estas áreas trabajando en paralelo, colaborando, es imposible que tengamos luego proyectos de éxito. Entonces, también destacar que debido a esta complejidad no hay que caer en el error de automatizar todo el proceso, de querer tener cerrado todo el ciclo de manera automatizada, porque como ya hemos visto y comentábamos, es algo muy complejo que a veces requiere de hacer acciones manuales. Por ejemplo, tener un trigger manual para poder lanzar el entrenamiento del modelo porque en algún momento dado es necesario lanzar un entrenamiento sin esperar a que salte una alarma o demás. Y por último, yo creo que desde mi punto de vista es muy importante que acerquemos los mundos de los diferentes perfiles. Hemos hablado mucho de las features, hemos hablado también que es complejo llevar estos datos a formas matemáticas y nos ayudaría mucho que los data engineers que se dedican a gestionar todos los datos tuvieran una formación un poquito más específica acerca de la generación de estas features para poder simplificar todos estos procesos y que todo fluyera un poquito mejor. Ángel, no sé si tú tienes alguna lección aprendida más que podamos compartir con el resto de la audiencia. Sí, la verdad que habéis cubierto un poco todos los ámbitos, pero sí que me gustaría hacer el apunte, que yo creo que últimamente no, con el tema, todo este tema de Auto Machine Learning, que yo creo que muchas veces puede que estas soluciones no te saquen el mejor modelo posible, pero por ejemplo, sobre todo, cuando estamos en esa fase inicial de ver si, ¿no?, de negocio, de, pues este problema no podemos resolver con Machine Learning, pues muchas veces utilizar, pues, esto es el mundo de AWS, pero bien, intenté en cualquier solución de AutoML que veáis, pues bueno, si usáis Maker Canvas o Maker Autopilot, pues podéis ver de una manera muy rápida si puede llegar a tener sentido solucionar ese problema con Machine Learning o no, o si es posible. Ahora mismo, con las técnicas que hay en día, seguramente no se tenga la mejor solución posible, pero sí que es cierto que vais a tener un baseline, porque normalmente este tipo de soluciones, por lo menos las que tenemos en AWS, lo que te generan luego es un conjunto de notebooks de SageMaker, es el SageMaker Studio, entonces tú puedes ir viendo qué Fitching Union lo ha estado haciendo, qué modelos ha probado, entonces creo que es una manera rápida, por lo menos, de tener una primera iteración de decir, oye, este problema de negocio con los datos que tengo ahora mismo tiene sentido o lo podemos atacar con Machine Learning, por lo menos para tener una primera idea y igual tenemos que basarnos, igual la respuesta no es que no tiene sentido, sino que, ostras, pues antes de ponerme a meter más horas, lo que tengo que hacer es mejorar mi adquisición de datos, por ejemplo, pero nos puede permitir de sacar conclusiones de manera rápida. Sí, sin duda, tiene todo el sentido para pruebas de concepto, incluso para MVPs, y bueno, empiezas por ahí, le vas sacando el jugo y lo usas cada vez en más ámbitos. Pues bueno, esto es todo, esperemos que os haya aportado, nos hemos dejado sin duda cosas, pero creemos que lo que hemos hablado es suficientemente interesante, esperamos que hayáis llegado hasta el final, nos hayamos aburrido por el camino, y bueno, pues nos vemos en los bares. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.